La bandera verde que se muestra, se vendrá la final de los pilotos titulares del Procar 4000, la clase A, también a 12 vueltas, donde Luciano Treviani y Gastón Garmendia van a compartir la primera fila, Ezequiel Masquere largando desde la segunda con JM Rodríguez, que también ya está saliendo, lo va haciendo Diego Chao, lo va haciendo Mauro Tramontana, largarán en la tercera fila de esta final, que veremos con qué condimento se presenta, la que acabamos de ver con dos neutralizaciones que hicieron que cambie el final y el desarrollo de la misma. Así es, hubo cambios permanentes, se viene la clase A, lo que estamos esperando, los 21 protagonistas que van a ser de la partida. El podio histórico ese. El podio que obviamente ha recibido grandes figuras del automovilismo nacional e internacional, y es donde todos quieren estar, es el lugar que todos quieren visitar y que hoy se viste de gala para recibir justamente a los protagonistas de esta clase B del Procar 4000, que ya están ahí ordenándose para lo que va a ser la ceremonia de premiación. Luciano Treviani junto al de Federación Entre Ríos, Gastón Garmendia con la Doge, son los que van a estar... Qué lindo para ir a las termas, ¿no? Ya que habló de Federación Entre Ríos y tantos lugares que tiene esas hermosas provincias. Concordia, Cualeguaychú, Concepción. Toda esa zona... Zona termal, una zona bárbara. Y qué bien que hacen, ¿eh? Eso es, eso es. Chajarí. Renuevan el cuerpo. Ahí están. La ceremonia, muy lindo trofeo con el dibujo del circuito, una constante que ha hecho ya la categoría en las últimas presentaciones. Hay que traer caladril, mi amigo, porque se picó el chat, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó? Se picó el chat, está... Bueno, los muchachos están realmente bastante furiosos con algunas cuestiones que han pasado en la pasada temporada. Pero bueno, lo dejamos para ellos. Nosotros nos concentramos en lo que tenemos aquí a continuación, que es el espectáculo de la clase A. Allí está el grandote Diego Martínez, que no tuvo casi ni tiempo de festejar lo que fue la victoria de Gonzalito Rodríguez. Y ya está nuevamente esperando a Manolito, que será el que va a estar partiendo desde el cajón número 4. Ahí lo está esperando y el auto ya viene ingresando allí de la zona de la horquilla, por la zona del centro de la pantalla, viene avanzando para ocupar su respectivo cajón. Se nos viene la final de la clase A. Somos el equipo Velozpor. 11 horas, 10 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo y en directo a través de nuestra señal de YouTube. Relata el señor Luciano Kinder. Comenta quién les habla. Alejandro Copló, con todo el despliegue técnico, hoy dirigido por el señor Dante Sogos, con la dirección general también de Adrián Seca. Estamos esperando por este espectáculo. Se terminan de acomodar y los tendremos en velocidad plena. Bueno, muy bien. Ahí está la imagen de los autos del Procar 4000A. La tercera final que se nos viene en pocos minutos nada más. Aquí aparece el auto de seguridad. Luces encendidas. Ya esperando la verde y esperando el cartel y la cuenta regresiva. Para Treviani, para Garmendia, la primera fila. Máquina 20, máquina número 3. Y a lo largo y a lo ancho del país, los mensajes que van llegando. Saludos para Mariano y de Llamo. Piloto de la clase B de la Fórmula 07. Que le manda saludos. Muy buena transmisión. Nos dice, gracias, Marianito. Le manda saludos a Alejandro Gobeto y le desea suerte. Si llega a jugar, atención con esto. Si Mariano y de Llamo juegan al loto o algo por el estilo, juegan el mismo dibujo. Es un hombre con mucha suerte. Ah, bueno. Así que hay que seguirlo. Hay que acercarse. Hay que acercarse. A ver si es contagioso. Hay que estar atento porque tiene mucha suerte. Bueno, muy bien. Están arribando a todas las máquinas. Estamos en vivo en Velosport. 10 minutos pasaron ya de las 11 de la mañana. En el Superdomingo. Esperando la tercera final, la última de titulares. La última de titulares. Luego vendrá el GT2000, que transitará el circuito número 8. Y a partir de allí ya comenzaremos a esperar lo que va a ser la primera final de invitados del Procar 2000 y luego de las dos clases, tanto la B como la A. Ahora sí, la orden es despejar porque la bandera verde agitada en el fondo del lote nos indica que estamos ya en situación de que el auto de seguridad comience a marcar el rumbo. Bueno, muy bien. Esperamos por la señalización. La verde que ya se muestra. Vendrán los carteles. Vendrá la final a 12 vueltas de los pilotos titulares del Procar 4000, la clase A. En la pantalla de Velosport. Voló la gorra, Siosi. Voló la gorra. Ahí está. Vamos a buscar. Cuando venís en la moto, se complica con el vientito. Ahí está. La verde que se muestra y ahora sí, comienza el giro previo. Se viene la final del Procar 4000, la clase A, con estos protagonistas en la voz de Alejandro Copló. Luciano Treviani, autor de la Pole Position, junto a Gastón Garmendi, al de Federación Entre Ríos, estarán partiendo en la primera fila. La segunda será para Ezequiel Masquere y el de Lanús, Manolito Rodríguez. La tercera será para Aldecaseros, Mauro Tramontana y Diego Chao. La cuarta para Ramiro Pesecchi y Federico Larroje. La quinta para Marcelo Macaroy y Matías Capurro. La sexta para Matías Pantolino y Ezequiel Biondeli. Séptima para Mauricio Giovanetti y Federico Linel de Pilar. Octava para Facundo Barnech y Ezequiel Gómez. Novena para Alejandro Gobeto y Nico Biondo. Décima para Héctor Echave y Walter Viegas. Y en la undécima, solo, solito y solo, estará largando Carly Bava, que regresa a la categoría que había hecho en la Pole Position, pero su invitado, a la hora de clasificar, rompió motor. Hablamos de Leonel Sotro. Por ese motivo, por el cambio de motor, deberá alargar ambos desde la última posición. El experimentado de Leonel Sotro, le podemos decir ya, ¿no? Sí, señor, que está inactivo por el momento, ¿eh? Pero bueno, la experiencia la tiene, la acumuló. Que vuelve a subirse a una otra carrera. Familia bien fierrera, ¿eh? Como lo hicieron su padre en su momento, el gran Walter Sotro. Y el gran abuelo, Rolando, que fue récord Guinness. Con 82 años, campeón de la Fórmula 1 Argentina. Así es, y bueno, un Leonel Sotro que por ahora no está corriendo como lo hizo en la escalera de la CTC y llegando al turismo carretera. Bueno, en algún momento podrá volver y mientras tanto, recibiendo este tipo de invitaciones, que no viene nada mal, ¿no? Un convite cada tanto, viene bien. Acá el amigo Littardo nos acompaña ya esperando para ver todos los detalles de esta final que se viene a continuación y que usted ve a través de la pantalla de VeloSport en el país y el mundo. El saludo a todos los que están siguiéndonos desde todas partes del mundo. Llega algún mensaje desde Italia, también desde los Estados Unidos. Así que gracias a todos. Luciano Treviani por la cuerda, Gastón Garmendia por afuera, dirimirán lo que será la llegada a la primera curva para ver quién queda finalmente en la punta de la competencia. Aquí viene la máquina de Garmendia por afuera. Ahí aparece Ezequiel Maschere. Ahí viene Lin, el piloto de Pilar. Aquí aparece la máquina de Gómez. También la de Nicolás Piondo. A la par se meten en la recta. Se vendrá la final del Procar 4000. La clase A. Los seis cilindros varilleros. En la recta todo listo, señores. Todo preparado. Se vendrá la final. Se vendrá el primer espectáculo en cuanto a la clase A. Luego vendrán los invitados. Viene Treviani. Viene Garmendia. Acelera. Intenta Garmendia por afuera. En el mano a mano han quedado. Y la tercera fila comienza a ser disputada. Viene la bloqueada. Puede cambiar el segundo lugar. Se pasó, se pasó. Se pasó. Y ahora viene saliendo muy lentamente. Una verdadera pena. Lo cierto. Lo cierto es que adelante está Luciano Treviani. Nadie pudo con él. Viene el frenaje. La curva hacia la izquierda. Va doblando Federico Linn. Bien pegado a la cuerda. Va Treviani. A buscar la primera vuelta de carrera. Ahí lo esperamos. Ahí. De ahí no nos movemos. Van a transitar ya la última parte del circuito. Van a ir a buscar la horquilla. Y se vendrá el primer giro de carrera por ahora. Sin sobresaltos. Adelante Treviani. Se vienen acomodando obviamente en esta primera parte de la carrera. Ya transitando por la zona de la recta del lago. Rumbo a lo que va a ser la bajada de Ascari. Una curva rapidísima que los transportará a la última parte de la vuelta. Mientras lo vemos a la Roque transitando ya también por esa zona. Rápido lo hacía tratando de contener el ataque del auto número 53 de Federico Linn. Que quiere recuperar colocaciones. Cuando lamentablemente el auto de Carly Bava tenía que hacer abandono de la competencia. No mamás para Carly cuando Pastorino viene. Tratando de recuperarse después de lo que fue la alargada y la curva número 1. Onde lo salvó con lo justo. Va pasando Rodríguez. Van pasando la larga fila. Ahí va el de Necochea. Ahí va el de Pilar. Ahí va Federico Linn. Ahí está la curva número 1 para Luciano Treviani. La recta para todos los protagonistas. Ya están en la segunda vuelta de carrera. Y hoy pelea en los primeros 5 o 6 lugares. Es una tremenda bajada la que estamos viviendo. Pero van saliendo del sector número 1. Como doblaba Diego Chao. Absolutamente bloqueado en la pelea con Mauro Tramontana. Adelante de ellos está Manolito Rodríguez. En la tercera colocación tratando de acercarse a ese stand-in. Que componen en la punta de la carrera Luciano Treviani y Gastón Garmendia. Garmendia, el de Federación Entre Ríos. No le pierde pisada al Quilmenio. Son equidistantes las diferencias por el momento. Pero se han separado los pelotones. Son 6 adelante los que marcan el rumbo. Y va doblando también Héctor Echáez. La máquina número 38. Van transitando curvas y la derecha. Y va Federico Linn. Tratando de avanzar el piloto de Pilar. Aquí viene también el de Necochea. Ahí están las posiciones y diferencias al pie de la pantalla de Velosport. Transitan curvas y la derecha. Pasan frente al talud. Van a ir a buscar el frenaje. Van a ir a buscar la horquilla. Aquí viene el líder. Se mueve. Se mueve mucho en el frenaje. Viene Garmendia para tratar de ir a buscar un ataque. Veremos si está en posición de hacerlo. Veremos si puede obligarlo al error. A un Luciano Treviani que por ahora inmutable. Maneja la recta para el líder. Cumple una nueva vuelta de carrera. Treviani adelante. Garmendia segundo. Primera segunda vuelta. Ahora 56 centésimas. La diferencia de Luciano Treviani a Gastón Garmendia. 96 con respecto a Manolito Rodríguez. A 1.75 en cuartos. Mauro Tramontana que se defiende del ataque de Diego Chao que está a 2.11. A 2.35. Ramiro Peseches el séptimo. El sexto. Séptimo. Eseguil Mázquez. Octavo. Matías Capurro. Noveno. Federico Larroquen de Luján. Puesto 10 para Federico. Linn. Que avanzó varias colocaciones. Ya se mete entre los 10. Quiere seguir avanzando el de Pilar. La imagen de Rodríguez pisando la parte sucia. Viene dominando Luciano Treviani. Viene Gastón Garmendia. En la segunda ubicación. En la máquina de Diego Chao. Quiere, Chao. Quiere, quiere. Con la Chevy número 4 amarilla. Tratando de ir a buscar la zona del podio. Está a las puertas. Pero por ahora no puede avanzar Diego Chao contra Montana. Esa es la pelea. Esa es la batalla. Vendrán para la vuelta número 3. Transitan curva hacia la derecha. Pasan frente al talud. Van a ir a buscar la ruquilla. Viene la maniobra defensiva o no. Para Luciano Treviani. Por ahora no puede Gastón Garmendia ir a buscar ese ataque. Y viene Rodríguez bien cerquita. Se va defendiendo de Tramontana. Lo va haciendo Diego Chao. Ahí está. Se quiere meter por adentro. Oh, Diego Chao que quiere avanzar. A ver si puede, a ver si puede. Mano a mano. Mano a mano por la carrera. Mano a mano por el último escalón del podio. Vuelta número 4 para Diego Chao. Que intenta ser el nuevo cuarto. Va por adentro. Y Chao, Chao, Chao. El cuarto ahora lo deja en la quinta ubicación a Mauro Tramontana. Tramontana ahora es el nuevo quinto cuarto Diego Chao. Que hasta ahora tiene el récord de vuelta. Porque en esta vuelta pasó con 1'29.666. Para ser obviamente el más rápido en pista. Allí el fruto de esa superación con respecto al piloto de Caseros. El de Villa Bosch es el más rápido en pista. Y comienza peligrosamente a acercarse al terceto de punta. Y viene, viene como los bomberos. Puso la sirena arriba del techo este señor. Ahí está. Primer plano para Diego Chao. Que va a ir a buscar el podio. Y por qué no la carrera. Que viene siendo para Luciano Treviani. Aquí está la máquina. La máquina de Treviani. Máquina número 20. Es el que está dominando por ahora con 3, 4 autos de diferencia. Sobre Gastón Garmendia. Pero ya sabe. Ya le avisaron que Diego Chao viene más rápido que los 3 primeros. Se tendrá que defender Rodríguez. Y maniobra defensiva de Rodríguez. Voy por acá, voy por allá. No quiere que se le meta en la succión. Vendrá el frenaje. Vendrá la vuelta número 4. Una carrera que tiene esta situación. Con Rodríguez presionando. Con Garmendia algo pasado. Y con Diego Chao que viene rápido. Va, va, va. A la par. Quiere el tercer lugar, Ale. Viene mucho más rápido. Y obviamente ya entra en la sección del piloto de Lanús. Mientras tanto adelante. Medio segundo. La diferencia de 3 viene a Gastón Garmendia. Manolito Rodríguez a 1.50 y a 1.70. Apasó Diego Chao. No quiere perder contacto con ellos. El quinto de la carrera que es Mauro Tramontana. Ellos 5 se alejaron mucho. Porque ya tienen más de 4 segundos con respecto al sexto. Que es Ezequiel Mastriere que lidera el segundo pelotón de la carrera. Se viene llevando todas las miradas Diego Chao. Porque está girando más rápido que la punta. Más rápido que el tercero. Que es su objetivo inmediato. Aquí está la imagen. Es clara. Diego Chao viene rápido. Hoy se complicó. Se complicó más caro. Marcelo más caro con inconvenientes, Ale. Y el récord de vuelta nuevamente. 1.29.512 para Diego Chao. Baja el récord de la vuelta anterior. Sigue siendo el más rápido en pista. Por eso buscaba la superación. Ahora tiene unos metros de distancia. En lo que es la tercera colocación. Manolito Rodríguez como para hacer una maniobra defensiva. Y llegar bien al frenaje de la horquilla. Creo que no tiene la posibilidad cierta. Pero sí lo buscará seguramente en la curva 1. Los cuatro primeros están muy cerca. Están en una baldosa. El quinto Mauro Tramontana. Ve cómo se van escapando. Chao, Rodríguez, Armendi y Treviani. No tiene auto Tramontana para buscar la pelea adelante. Cuando lo superó Chao rápidamente le hizo diferencia. Y aquí va Diego Chao. Quiere ser el nuevo tercero. Lo va buscando a Rodríguez. Intenta por afuera a ver si puede cambiarle la trayectoria. Lo obliga a ir por afuera o no. Aquí viene Diego Chao. Cuando aplica la potencia se pone totalmente de costado, Ale. Así es, se pone completamente de costado. Porque viene al límite de la adherencia. Mientras veíamos en imagen el auto número 28 de Sejil Gómez. Que había perdido algunas colocaciones. Y que viene reincorporándose al pelotón. La lucha sigue siendo abierta. Pero adelante sigue mandando. Y establece diferencias. Luciano Treviani. Porque ahora la estira en 17 centésimas. Con respecto a Gastón Garmendia. Y vuelve a bajar su propio récord. 1'29'4'72 en la quinta. Diego Chao viene tirando todo para subirse al podio. Lo veíamos a Mauricio Giovanetti. Que también trataba de avanzar en la mitad del pelotón. 5 de 12 vendremos ya para la mitad de carrera del Procar 4000. Los titulares de la clase A. Ya se corrió el Procar 2000. Victoria de Luciano Fortunato. Ya se corrió el Procar 4000 B. La victoria de Gonzalo Rodríguez. Para los pilotos titulares vendrán luego las finales correspondientes a los pilotos invitados. Oh, chao, chao. Que casi pierde el auto. A la hora de aplicar la potencia. Dice no. Está todo controlado. Viene dando el espectáculo. Oh, y se complicaron. Se complicaron en la horquilla. Ezequiel Biondeli. Quedó cruzado. Y el auto de... Una ganadera pena. Ludueña. No, perdón. El auto número 10. La Dodge de Federico Larroque. El de Luján. Quedaron ahí en un lugar donde van a obligar al ingreso del auto de seguridad. Nueva alternativa. La mitad de la mitad cumplida. Pisa otra carrera. Se terminan las diferencias. Claro, Biondeli que se bajó y lo fue a buscar a Larroque. ¿Habrá venido la gran frase de Marcelo Mercado? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mirá dónde estábamos cuando estábamos ahí peleando. Bueno, esto fue en la horquilla. Claramente el reclamo de Ezequiel Biondeli. Máquina número 62. Sobre Federico Larroque. Que había alargado en la cuarta fila. Ahora, aquí ya comienzan a trabajar para sacar ambos autos. Hay que mover toda la leca para que no se la lleve la trompa, ¿no? Claro. Bueno. El ademán del hombre de Luján. Claro. No le encuentro explicación a lo ocurrido. Mientras tanto la punta transita por la zona de la horquilla, por ese sector que está con situaciones peligrosas. Además en ese momento, pulsaciones bien arriba, ¿no? La adrenalina. El que hiciste se transforma en alguna otra cosa también, ¿no? Sí, sí. Bueno. Amar Chalenta en la recta. Y vamos clasificando en la voz del señor comentarista Alejandro Coplo. Gana Luciano Treviani. El de Quilmes ya sin diferencias con respecto a Gastón Garmendi, al de Federación Entre Ríos. El de Lanús. Manolito Rodríguez es tercero. Cuarto, Diego Chavo, el de Villa Bosch. El de Carceros. Mauro Tramontana es el quinto. Ezequiel Masquere. El de San Martín está en la sexta colocación. Séptimo, Martí Azcapurro. El piloto de Necochea. Octavo, Federico Lin, el de Pilar. Noveno, el de General Rodríguez. Nicolás Biondo. Puesto 10 para otro. De General Rodríguez, Mauricio Giovanetti. Puesto 11 para el pergaminense. Marcelo Mascaró. Puesto 12 para Alejandro Gobeto, el de Castelar. Matías Pastorino. José León Suárez está ubicado en el puesto número 13. Facundo Barnech con la Doge completamente blanca. El de Mercedes está en el puesto 14. Puesto 15 para Héctor Echave, el de Chivilcoy. Puesto 16 para Ezequiel Gómez, el de Virrey de El Pino. Puesto 17, ya fuera de carrera. Federico Larroque, el de Luján, al igual que Ezequiel Biondelli. Walter Briegas, que quedó ya fuera de carrera hace tres giros. Ramiro Peseche y finalmente sin registrar paso en el puesto 21, Juan Carlos Bava. La primer deserción del Poleman del día de ayer que cambió motor y un inconveniente insalvable y lo dejó fuera de carrera. Luciano Trevián, el quilmenio. El hombre que debutó en el turismo nacional, que pasó por el turismo pista y también por el turismo zonal pista. Hoy con los seis cilindros arriba de un Ford haciendo la punta en esta competencia de la clase A del Procar 4000 que tiene vuelta 7 cumplida. La segunda mitad de la competencia se aguarda por el momento en que se libere la pista. Si miramos, todavía se está trabajando en ese sector. Tenemos por lo menos para una o dos vueltitas más. Bueno, ahí estaba el clasificador parcial en la voz de Alejandro Coplo. Y aquí viene el piloto de Pilar, Federico Lim. Trastando de seguir avanzando. Viene detrás del piloto en el coche. Aquí viene Diego Chao también. Uno de los que más espectáculo dio. Chao que está a las puertas del podio detrás de JM Rodríguez. Armendia que es segundo. Luciano Treviani sigue dominando. ¿Apaga o no apaga? No, no apaga. Parece que tenemos para una vueltita más. Tenemos para una más. Y un dato no menor. En la vuelta número 6, la última de velocidad plena, cuando pasaron por la zona de la línea de sentencia, el líder, Luciano Treviani, marcó el récord de vuelta. 1'29'405'. Marcaba la diferencia, por lo menos en esta parte de la carrera, en esta primera mitad, tanto Treviani, Garmendia, Rodríguez y Chao giraron siempre por debajo del minuto 30. Por encima del minuto 30 giraba Mauro Tramontana, que no tenía el auto como para ir a pelearlos. Y ya 30 largo y 31 y más arriba también el resto del parque. Son 4 los que están haciendo la diferencia. Están peleando por los 3 escalones del podio. Hablamos de Luciano Treviani, líder de Gastón Garmendia, que lo busca por todos lados y no lo quiere dejar que se escape. Y Manolito Rodríguez, que viene conteniendo hasta el momento todos los ataques que le viene proponiendo Diego Chao. Bueno, tienen que sacar el auto de la Roque todavía, por eso tenemos una vueltita más. A marcha lenta. A esta altura me animo a decir que vamos a tener un final como en el Procar 4000B, con 3 vueltas lanzadas. Un steam final de 3 vueltas. Veremos si es tan espectacular como fue la carrera que ganó Gonzalo Rodríguez en el Procar 4000B. Aquí aparece la máquina de Luciano Treviani. Viene Rodríguez, viene Garmendia, viene Chao. Luego aparece ese quien más quiere. Matías Capurro. Delante de Federico Linn. Giovannetti. Detrás de Nicolás de Hondo. Aquí aparece también la máquina de Castorino, que fue uno de los primeros complicados. Sí, en la primera parte de la carrera. Y Facundo Barnett, con la doge completamente blanca, el de Mercedes, tratando también de no perder pisada de lo que vienen haciendo los de adelante, tratando de recuperarse. Esa doge muy bien presentada. Desprovista de publicidad. Un esfuerzo particular muy importante para estar en cada fecha para tanto Facundo como Francisco Barnett, que van a ser los que van a estar siendo de la partida en esta competencia. Bueno, esperamos el relanzamiento. Litardo, nuestro compañero que nos indica que ya han retirado los dos autos de la zona de la horquilla. Pero claro, tienen que limpiar, que es lo que estamos viendo ahora, ese sector. Ahí está, de presurosos en el trabajo. Para que el auto de seguridad, como hizo en la reneutralización de la clase B, lo lleve a marcha lenta y cuando transite ya por la zona de la recta del lago, que es este sector que están transitando en este momento, apague las luces, se guarde en la horquilla corta y tengamos ese steam final de tres vueltas. No creo que Luciano Trivini esté de acuerdo con esto de que tengamos una definición parecida a la de la clase B. Que sea buena, que sea linda y que la gane el mejor, ¿no? Sí, señor. Bueno, ahora sí, apagó las luces. Se vendrá el relanzamiento. Se vendrá la bandera verde para Luciano Triviani, para Gastón Garmendia, para JM Rodríguez, Diego Chau, Tramontana, Maschere, Capurro, Lin, Biondo, Giovanetti. Todos los protagonistas, todos del Procar 4000, la clase A. Esperamos por las finales de los invitados. Ahí aparecen, todos juntitos, juntitos, va a acelerar Luciano Triviani. Vuelta número nueve de doce que tendremos. Pasan frente a la cabina de Velo Sport. Comienza a acelerar Luciano Triviani, la recta y la bandera verde para Gastón Garmendia. Ojo, porque va Rodríguez a buscarlo. Puede haber pelea por el segundo lugar. Viene Diego Chau. ¿Qué pasó con Chau? ¿Qué pasó con Chau? Los tres primeros le sacaron una diferencia tremenda a Diego Chau. En el relanzamiento me parece que se pasó. Se pasó Garmendia. Se pasó Garmendia. Vienen complicados en el sector número uno. Era Giovanetti el que trataba con la punta de los dedos de aguantar. Y Garmendia. Garmendia que ahora no quiere perder. Con Rodríguez lo que decíamos. Se complicó en la uno y peligra el segundo lugar de Gastón Garmendia. Y el que avanza es Nico Biondo desde la novena colocación. Ha superado un par de autos como para meterse también en la conversación. Se escapa adelante Lucho Triviani. Hace diferencia en esta última parte de la competencia inmutable. En la punta de la misma, segundo Gastón Garmendia. Con algún inconveniente a la hora de llegar a la zona de frenaje. Y mientras tanto, Manolito Rodríguez le hace una diferencia tranquilizadora. A Chau que ahora se preocupa por el ataque del de caseros Mauro Tramontana. Va Tramontana sobre Diego Chau. Me parece que no le cayó bien la neutralización a Chau. No le cayó bien. Y puede perder el cuarto lugar cuando va Rodríguez. Voy por acá, voy por allá. Viene el frenaje. Quiere Rodríguez el que va buscando a Garmendia. Y viene Diego Chau tratando de defenderse. Pasa y se va de la imagen Federico Linn. Intenta por afuera también la máquina que corresponde a Gómez. Lo cierto es que en la recta aparece Capurro. Van a buscar las últimas dos vueltas de carrera. Últimas dos. Y esto se termina con un Luciano Treviani que hace la diferencia. Y con un Diego Chau que se defiende. Se defiende del ataque de Mauro Tramontana. Y adelante Gazzando Armendia y Manolito Rodríguez. Están en lo que va a ser la pelea por el segundo y tercer escalón respectivamente del podio. Manolito quiere sostener esa posición. Le queda una vuelta y fracción para defender ese escalón. Porque Chau ahora está más preocupado cuando bloquea Pastorino a la hora de la entrada. Y ahí lo vemos justamente al auto número 6 que venía de Mauricio Giovanetti. Ya bloqueando con la parte final. Que ya no hay absolutamente nada. Estamos al límite de los frenos y al límite de la adherencia. Aquí están transitando curvas y la derecha. Se van a meter en el último giro. Cuando estemos ya en la recta. Vendrá el cartel de uno. Quedará una sola vuelta para el final. Por ahora es para Luciano Treviani. Cuando Diego Chau ahora pudo neutralizar el ataque de Estramontana. Y se le anima Rodríguez en la parte final. Viene el frenaje. El fuego sagrado para el líder de la carrera. Cuando va Chau, va Chau, va Chau. Con Rodríguez se va defendiendo. Ahí pelea en el último escalón del podio. Se meten en la recta. Y la última vuelta. La última vuelta. El último giro para Luciano Treviani. Por última vez. Va a transitar la curva número uno. Viene Gastón Garmendia para ser segundo. Viene Rodríguez para ser tercero. O será para Diego Chau. Porque lo va buscando Chau. Ahí va el diablo. Ahí va el del rojo de Avellaneda. Es Luciano Treviani. El que quiere la victoria. Tiene mejor suerte que el equipo de Avellaneda. Luchito Treviani. Viene de capa caída. El diablo de Avellaneda. Obviamente después de lo que ha sido el clásico que han perdido. Ya en los últimos dos han perdido. Obviamente. Uno con una banana y con nueve. Ahora este con un penal inventado. Pero lo cierto es que Luchito Treviani viene haciendo la punta de la carrera inmutable. Absolutamente imbatible. No hubo con qué darle a lo largo de toda la carrera. Gastón Garmendia. Chau. Pudo mantener. Ahí está. Mirá vos lo que pasa en la última parte. Hay aceite. Hay aceite. Son varios los despistes. Es un auto que está en posición. Es el de Tramontana que ha quedado. Y el de Giovannetti también. Ahí complicado en esta parte final de la carrera. Se complicó Chau. Rompió el motor. No dejó nada. Y el aceite. Y el aceite que complicó a varios en el final. Y viene este señor para ganar en Buenos Aires. Luciano Treviani. Se mete en la recta. Va a ganar Treviani. Va a ganar. Ganó Treviani. Ganó Luciano Treviani. De punta a punta. Y aquí está lo que decíamos. No dejó nada. Rompió el impulsor. Diego Chau en el final de la carrera. Que ganó Luciano Treviani. No aguantó la exigencia. El motor del equipo Pereiro. Después de lo que ha sido una competencia tremenda. Con récord de vuelta incluido para Diego Chau. Ganó Luciano Treviani. Al cabo de las 12 vueltas. 1'77. La diferencia con respecto a Gastón Garmendia. Que fue segundo. Completó el podio. Manolito Rodríguez. El de Lanús. A 2'46. A 8'27. El cuarto. El de Necochea. Matías Capurro. Quinto Federico Lins. Sexto Nicolás Biondo. Que sigue sumando fuerte para el campeonato. Séptimo Ezequiel Masquere. Octavo Alejandro Gobeto. Noveno Matías Pastorino. Puesto 10. Para Facundo Barneche. Puesto 11. Marcelo Mascaró. 12. Héctor Echave. 13. Ezequiel Gómez. 14. Mauro Tramontana. Puesto 15. Para Mauricio Giovanetti. Los que se complicaron. Pudieron finalmente completar la competencia. Pero se complicaron en la parte final. Después de la rotura de motor de Diego Chau. Que terminó la competencia en el puesto. 16 con 11 vueltas. Más atrás. Federico Larroque. Con solamente 5 giros. Al igual que Ezequiel Biondelli. 17 y 18 respectivamente. 19. Walter Viegas. A 8 giros. A 10 giros quedó. Ramiro Peseche. En el puesto 20-21. Carly Bava no registró paso. La primera deserción en los primeros metros de carrera. Ganó el de Quilmes. Luciano Treviani. El atleta. Luciano Treviani. Que físicamente luce impecable. Como el andar de ese Falcon número 20. Bueno. Y sin sobresaltos. Más allá de la neutralización. No pudo Garmendia nunca incomodarlo. Ponerlo en aprietes a Treviani. Que de punta a punta se ha quedado con la carrera de los pilotos titulares del Procar 4.000. La clase A. Que vivimos en la pantalla del automovilismo zonal. En la pantalla de Velo Sports. Ahí está arribando al prepodio Treviani. Lo va haciendo Garmendia y también Rodríguez. Y el cartel de uno. Ahí. Para el 20. Sí, señor. Ahí está llegando Rodríguez. Lo va a hacer Garmendia. Buena carrera de Garmendia que no pudo ir a buscar la punta. Pero se tuvo que defender del ataque de Rodríguez. También en algún momento se venía Chao que rompió el motor en la última vuelta. Pero era el candidato a arrebatarle un lugar del podio. O a Rodríguez o a Garmendia. Y se defendieron muy bien. Ahí están arribando todos. Y ya han llegado los tres del podio. Que en un ratito estarán dialogando con nuestro compañero Germán Litardo. Así es, van todos yendo hacia la zona de Parque Cerrado. El auto en primer plano de Gastón Garmendia. El del ganador, Luciano Treviani. Que está presto a bajarse ya de la unidad. Ahí está abriendo la puerta. El piloto Quilmenio. Manolito Rodríguez, el de Lanús. Mirá cómo está. Impecable. Buso rojo. Impecable, Lucho. Merecidísimo para este gran laburante que se iba a quedar a pie. Sí, pero surgió esta posibilidad de ser de la partida aquí en el Procar 4.000. No la desaprovechó. Y obviamente está haciendo gala de esa gran oportunidad con una victoria impecable. La primera dentro de los seis cilindros. Así es. Bueno, esperamos por la palabra de los tres del podio. Treviani, Garmendia y Rodríguez. Los tres que largaron adelante. Nos está llamando Germán Litardo. Bien, Luciano. Continuamos. Manolito Rodríguez. Bueno, felicitaciones. Muy linda carrera hicieron. Sí, la verdad es que linda final tuvimos. Todavía no estamos encontrando el auto. Tenía un par de dificultades. Cuando doblaba el chasis no me ayudaba. Aparte un tema de freno. Así que bueno, no dejame hacérselo a Diquito Martínez. A Terini, a mi viejo, a mi vieja que está en casa. A César, a la nena. A toda la gente. Así que bueno, a trabajar en la que viene. A disfrutarlo, ¿eh? A disfrutarlo. También dejar esto para Dami también que está con el COVID en la casa. Así que que se ponga bien. Y bueno, a toda la familia. A Kaki, que también de la tele. Que también ganó Gonzalito. Así que bueno, déjame agradecer a toda la gente que me acompañe. Ahí estaba la palabra de Manol Rodríguez. Muchas gracias, ¿eh? Felicitaciones. Y a ver si lo tengo a Garmendia acá. Gastón Garmendia. Bueno, felicitaciones. Una linda carrera peleada. Y son positivos los puntos por el campeonato, ¿no? Bueno, sí. Muchas gracias. La verdad que sí. Sumamos para el campeonato. La verdad que con la Doge se hace por ahí difícil correrlo a los Ford. Acelerando los kilos se notan. Y bueno, hasta la mitad de carrera lo corrimos. Después se nos cayó el auto. Empezó a patilar un poquito. Y bueno, después al pescar pensamos que iba a mejorar al enfriarse. Y bueno, enfriamos el auto. Pero los frenos realmente nos quedaron mal. Y nos tuvimos que defender las últimas dos vueltitas. Pero bueno, nos llevamos un buen resultado. Estos méritos de todos los chicos que trabajan en el auto. A disfrutarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y dejamos agradecerle a mi señora, a mi hija, a mi madre. Que seguramente están mirando. A mi tía, a mi viejo, que es una parte incansable de todo esto. A Corjito Alifraco, a Villano Hortazo. Y a todos los chicos que hacen un trabajo en el auto. Ahí estaba Gastón Garmendia. Y ahora viene el ganador, Luciano Treviani. Bueno, felicitaciones. Te manejaste todo. Una carrera bárbara fue. Bueno, muchas gracias. Feliz. Fue una carrera, una carrera de clasificación. Porque hice toda la vuelta como clasificando. Quería alejarme lo más posible de Gastón. Que venía cerca en algún momento. Y bueno, después logramos una diferencia. Entró el pescar, pero después lo supe contener. Y bueno, llegué a la victoria. El fierro está bien, digamos, para Granja en un ratito. Sí, sí. La verdad que no tuvo ningún problema. No hay ninguna deficiencia. Así que va a estar bien para él. A disfrutarlo, gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a todos. Al equipo Rodríguez. A Fabián Novo. A Ariel Martínez. A Arden Lombardo. A toda la publicidad. A mi familia. A mi novia. A todos. A Maxi. A todos. Si me olvido de alguno, disculpe. A todos los que me apoyan. Y hacen un gran esfuerzo para ayudarte acá. Hoy darle esta victoria es lo mejor que me pudo pasar. Luciano Treviani. El mejor de la final de la clase A del Procar 4000, Luciano. Gracias. Gracias. Gracias.